Bueno, a eso le dejamos de ver este tema, nos pidió un señor Arturo ¡Vámonos a la que sigue por ahí, mi eterno amor secreto! ¡H.L.P. lo dice! ¡Eso no se hace aquí en la carta! 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 No me pese a un amor, no me caminan sin sentir Y después de que se acuerdan de los ojos No me pese a un amor, no me pese a un amor No me pese a un amor, no me pese a un amor 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 No me pese a un amor